Y, era un día normal, yo estaba tanando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi PoliStation 4, y apareció un G-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K- Y, era un día normal, yo estaba tanando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi PoliStation 4, y era un... ¡Suscríbete al canal!